No hay más, tengo que grabar No queda nada aquí, que escuche bien Escucha a todos Listo, listo Voces, solo voces como ecos Como atroces, chistes, sin gracia Hace mucho tiempo escucho voces Y ni una palabra Y mis ojos maltratados Se refugian en la nada Y se cansan de ver Un montón de caras Y ni una mirada Una nueva noche fría En el barrio Los tranzas se llenan Los bolsillos Las calles son nuestras Aunque el tiempo diga Lo contrario Y los sueños no soñados Ya se amargan la garganta Y se callan Y eso casi siempre o siempre Les encanta Van quedando pocas sonrisas Prisioneros de esta cárcel de Tiza Se apagó el sentido Se encendió Un silencio de misa Menos horas en la vida Más respuestas a una causa perdida De por qué los sentimientos vuelven con el día Solo como un pájaro Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de voz Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como muerto en su tumba Que murió de miedo Por el valor De vivir Las nubes no son de algodones Y las depresiones Y las depresiones son maldiciones Te va distrayendo Te enrosca Te lleva y te come Te lastima y no perdona Y en algún lugar te roba la cara La sonrisa La sonrisa La esperanza La fe en las personas Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de voz Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber dónde ir No es duro como un muerto en su tumba Que murió de miedo Por el valor De vivir Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de voz Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como un muerto en su tumba Que murió de miedo Por el valor De vivir O ding O 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 Gracias por ver el video.